Es necesario remarcar que fueron dos reuniones. La primera, que hacía mucho tiempo no se daba, fue promovida por una opción que se dio y se tomó desde la presidencia del Consejo Deliberante con mucho beneplácito de que los trabajadores del Consejo Deliberante tuvieran una reunión con sus superiores. En este caso, la Presidenta del Consejo Deliberante y el Secretario. La idea surge en esa primera reunión porque, para evitar de alguna manera de que la información que se baja a las distintas reparticiones del Consejo Deliberante que es amplio, de alguna manera no sufra una distorsión, como diciendo, en el teléfono roto. Porque era la manera de tener ese contacto con los que realmente saben, en este caso, el contador del Consejo Deliberante que abrió los números y nos explicó, les explicó a todos mis compañeros, me incluyo también, cómo estaba el tema presupuestario. Y también se habló del tema previsional que hoy en día es un problema importante que afronta la Caja, pero tenemos que hacer especial hincapié también en decirlo, de que el problema que afronta la Caja respecto de los aportes previsionales que tienen que venir desde el Ejecutivo, no se le pueden asignar a este gobierno. Y bueno, con respecto a la reunión de ayer me parece que es satisfactoria de alguna manera porque vimos el compromiso de distintos ediles de las bancadas que hoy están en el Consejo Deliberante, en representación de los distintos partidos. creo que se le sirvió de alguna manera para que nos den sus puntos de vista cómo van a pelear el presupuesto que ha tenido un desfasaje de un 11% respecto a los 22 que maneja el Ejecutivo. Se planteó también en la reunión, los mismos empleados lo plantearon de alguna manera de que no estamos de acuerdo en que se recorte el presupuesto nuestro o como yo en un momento se lo dije al presidente de la bancada de Cambiemos, de que también de ese presupuesto no solamente se maneja el pago al trabajador de planta de Consejos Deliberantes, sino que de ahí también se hacen efectivos los pagos mensuales a toda la planta política. Los que tenemos varios años sabemos de que los trabajadores, hace mucho tiempo que no nos reuníamos por temas laborales y por temas presupuestarios como es este caso y creemos que los trabajadores nos merecíamos este diálogo, este encuentro tanto con las autoridades inmediatas nuestras como con el resto de los concejales.